¡Buenas jugadores, jugadoras! Sed más que bienvenidos al canal, cuarto y último juego de la serie Magic Knight, del desarrollador del gran David Jones, publicado por Mastertronic en la serie Mad Mastertronic Added Dimension, que ya explicamos en uno de estos capítulos en que consistía esta serie, y juego del año 1987. Vamos a analizar la versión de 128K, que tiene 64 pantallas, y la de 48 tiene 56. Ya habéis visto en los habituales de la serie que se diferenciaba entre un juego en 48K y 128 de la saga, que evidentemente de 128 tenía mejor melodía, mejor música, y aparte de esto tenía más pantallas. En la época los juegos todos sabéis que los medíamos en pantallas. ¿Cuántas pantallas tiene este juego? Frase típica de la época. Bueno, os comento un poco que... Bueno, vamos a empezar a jugar mejor y así os iré comentando en qué consiste el juego. Las teclas son las mismas. A, Z, N, Y, M, izquierda, derecha. Y, espacio, activar el fuego. Bueno, vamos allá. Bueno, fijaros. Dinámica de juego es la misma, solo que tenemos que ir con cuidado porque hay una nube, ¿vale? Que, si estamos un poco estáticos o determinado tiempo parado nos aparece, nos lanza un rayo y acaba con nosotros. Lo demás es lo mismo. El sistema Windymation, que aquí lo tenéis, que podemos recoger un objeto. Todas las funciones que podíamos interactuar con objetos y personajes. Y lo demás es prácticamente más de lo mismo. Quizás ya os digo, este juego es el último ejemplo de los grandes y creativos personajes del mítico David Jones. Vamos a coger el objeto. Bueno, no os he comentado, es lo que voy a decir ahora. Os comento un poco en qué consiste la historia. En que, bueno, cuando nosotros regresábamos con la máquina del tiempo. Pues nuestra máquina sufrió la tercera parte del gran Magic Time. El Night Time, perdón. Nosotros, fijaros, ¿habéis visto? El rayo me ha fulminado. Bueno, jugaré otra partida. Y así también he demostrado que el rayo acaba con nosotros. Tenemos que movernos, no podemos quedarnos estáticos. Y como os estaba comentando, pues volviendo del Night Time, nuestra máquina se avería. Y se crea un clon maligno que se llama Storm Bringer. Que nosotros, no debemos matar, sino hacer que se funda con nosotros y se convierta en benigno, en una persona de bien. Y, bueno, esto es un poco la trama por encima del juego. Vale, vamos allá. Vamos a jugar un poquito más. Y os comento un poco. Nuevamente, os digo que se trata de un juego, como ya para los habituales de la saga, muy, muy complejo. Y que, sin una guía, puede resultar bastante complicado. Aquí veis los objetos que llevo en este momento. Y aquí, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos una espada. Vamos a coger la espada. Vale, perfecto. Tengo la espada. Y seguimos hacia la izquierda. Aquí sufre el típico choque de atributos o color class. Como sabéis, los habituales del canal o los buenos conocedores del ZX Spectrum. Que esto prácticamente es así en todos los juegos. Bueno, y aquí tenemos a este personaje que, si lo tocamos, estamos muertos. Así que, de momento, no lo voy a tocar. Mis manos están llenas. Tenemos que dejar algún objeto. Y nos iremos hacia la derecha para que veáis un poco cómo está. Vamos a dejar el gache. Y las damos aquí. Voy a ir hacia la derecha y así, pues, nos vamos a ver un poco más del mapeado. Insisto. Nuevamente, mencionar que la melodía es del gran David Whittaker. Y que es, como siempre, excelente. Y aquí tengo rayo. ¡Buah! La nube. Que la he podido evitar. Está aquí detrás. Tengo la espalda. Va persiguiéndome. Y es bastante peculiar la nave. A este momento. Vale, tenemos el pollo. Y las vamos pitando de aquí, que tengo la nave. Un personaje que ya sabéis que se puede interactuar con ellos. Y seguimos avanzando hacia la derecha, disfrutando de las pantallas. Como en las anteriores fases, cada pantalla tiene su nombre. Lo tenéis arriba. Aquí habrá sucedido el emulador. Disculpad alguna anomalía. Vamos a utilizar este objeto. Tenemos las manos llenas. Pero bueno, podemos examinar. ¿Qué es? Project. Vale, perfecto. Pero bueno, coge el mío, perdón. Vamos a examinar. Charter. Ahí está. Y la tira no detecta. Así que voy a avanzar un poco más hacia la derecha. Este juego se hizo famoso por un par de puzzles que tenían con palancas y números binarios. Que se ve que desquiciaba a más de un usuario de la época. Aquí hay un pozo. Seguimos hacia la derecha. A ver qué ocurre. Y vamos disfrutando un poco del mapeado. Ya os digo que... Que os remito a que vosotros... Insisto, si os gusta esta saga, descubráis vosotros mismos el juego. ¡Wow! La lube viene aquí. Viene hacia aquí. Así que hay que ver. Voy a ir rápido. Por lo que veo el sistema Windymation. Que en el Night Time sí que se mejoró un poco. Prácticamente aquí es igual. No se evolucionó. Sigue siendo lo mismo. Y ahora voy a ir hacia la izquierda. Y ya os digo que... Vais a ver que lo que ocurre es si... Si nos chocamos con aquel personaje. Y le voy a dejar aquí la partida porque la sé que yo acabo. Fijaros. Supongo que este es igual al clon. No sé, me lo dejáis en el comentario si es así. Stormbringer. Porque cuando... Que es el que deberemos... Hacerlo... Volver por al... Al... Al buen redil. A la... A la buena vida. Que se funda con nosotros. Ahora vais a ver si lo toco. Pues partida terminada. Como el otro hemos hecho un 13% del juego. Y... Teníamos 10 horas. Y un 13% del juego. Y nada. Bueno. Vamos a... Quineáis este Stormbringer. Vamos a realizar una pequeña valoración. Un poco en particular de este juego. Y un poco en global de la serie. Y si que os comento que... Que en cuanto a este juego. Pues... Estoy un poco... No sé si llamarlo, pero... Defordado con él. Esa creo que es la palabra justa. Porque... Me esperaba más de este juego. Y de la serie. Es decir... Llegados a este punto. Cuando es cuando la serie. Si saca una cuarta parte. Como es este caso. Siendo tan genial. Como era la tercera parte. Que era la... El... El... Nighttime. Era la obra... La obra cumbre. Pues quizás esto fue pues... Como se dice vulgarmente. Exprimir la gallina de los huevos de oro. Porque prácticamente es más de lo mismo. Y llevábamos ya el Spellbound. El Spellbound. El Magic Knight. Que es genial. Y este. Con lo cual... Creo que este juego está un poco de prestado. Le voy a dar una nota de 7. El juego evidentemente no es malo. Pero sí que redunda... En un tema que ya hemos visto... En el otro... En el otro juego. Quizás se podría haber definido como una ampliación... Del Magic Knight. Bajo mi punto de vista. No obstante insisto. Es un buen juego. Pero es más de lo mismo. Con otra Tama. Otra ambientación. Pero muy muy parecido. Y como conclusión de la serie. Pues deciros que... Es una experiencia nueva. Que me ha resultado satisfactoria. El hecho de poder... Analizar... Toda una saga. Para comprobar... Qué juego... Qué juego fue mejor. Cómo evoluciona el desarrollador. La misma. Cómo cambian los personajes. Cómo mejora el tema del movimiento. Cómo mejora el aspecto sonoro. Es decir... Todo. Cómo ha ido evolucionando. Hasta ver dónde puedes exprimir al máximo en la saga. Y a partir de dónde... Ya quizás... Lo detrás... Sobraba. Es un poco lo que me ha permitido analizar estos juegos. Y en este caso... Ya os digo... Es una muy buena serie. Ya os digo que la probéis. Muy buena serie. De lo más... Digamos que es... Bajo mi punto de vista... De lo más novedoso que he visto en el ZX Spectrum. Porque creó... Fue precursor de las aventuras gráficas. Esta saga. Y por tanto... Debe tenerse en cuenta... Por todo un buen amante del ZX Spectrum. Y nada chicos. Espero que hayáis disfrutado todos estos vídeos. Que... Como siempre digo... Nos vemos... Estaré muy feliz de otra forma. Como siempre digo chicos. Nos vemos en la siguiente saga. ¡Suscríbete al canal!